¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, El Rol de Mariquita. Muchísimas gracias chicos por estar el día de hoy aquí conmigo, porque quiero invitarlos a que nos vayamos a echar un poquito de nade, porque nos vamos a la alberca. El día de hoy mis hermanas me invitaron a pasar una tarde un poco agradable, diferente. Nos vamos a ir solitas, nada más nosotras las mujeres, nos vamos a ir a la alberca, nos vamos a ir a nadar, echarnos una botanita. Y pues qué mejor que quiero invitarlos a que me acompañen, a que pasemos esta linda tarde juntos, ¿va? ¡Vamos! Bueno chicos, ya llegamos aquí a la alberquita, es un lugar pues prácticamente como que privado, estamos solamente nosotras. Vengo con mi hermana Bere y vengo con mi hermana Leti y vengo con André. ¡André, saluda! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ahí venimos nosotros, ya se está llenando aquí la alberquita apenas. Y les comento, estamos solamente nosotros cuatro, y eso está increíble, que va a estar el lugar solamente para nosotros. Es un lugar que está muy cerca aquí de Celaya, estamos de mi casa a este lugar, estamos como a 25 minutos. Se llaman Las Palmas, y que creen que también está bien barato y bien accesible a la entrada. Les voy a compartir un poquito más de nuestro día, por si un día ustedes se animan a venir, el lugar está muy limpio, si tienen su área de sanitización, la cual ya pasamos, ya nos checaron y todo perfecto. Entonces, pues vamos a nadar. ¡Acompáñenme! Bueno, ya empezamos, ya nos vamos a poner un poquito a nadar. Les voy a compartir aquí un ratito. Sí, ya llegaron otras personas, pero no pasa nada. Lo importante es que nos la pasemos increíble. Estoy aquí con André, y ahorita viene ya Leti, para echanos un... Un súper... Ahora sí, chicos, para echanos un súper nave. Está riquísima el agua. Está riquísima. Aquí con Ale. Hubiera de matar, mamá. Nuestro espacio para nosotros tres, ahorita. Ahorita que venga mamá Lucho, Ana. Ana, sí. ¿Te ahoga, Sambi? ¿Eh? ¿Te ahoga? ¿Te ahoga? Sí. Que nos va a ir más allá. Andy, ¿cómo te la estás pasando, hijo? ¿Tu mamá te anda enseñando a nadar, o qué? Sí. Ahorita viene Leti. Ahorita Leti ya viene a meterse a la alberquita. Les comento que hay poquita gente, pero... Bueno, yo pensé que en realidad no iba a venir muchas personas, pero sí. Sí vinieron. Aquí anda el... Aquí está el... Aquí está el Mandy, y aquí está su mamá. Y por acá viene Leti, miren. Bueno, y aquí seguimos. Ahora ya me toca a mí, ya me voy a meter a la alberquita, echarme otra nadadita. Ya comimos, ya nos la pasamos muy a gusto. Y pues ya ahorita ya nos toca nadar otro ratito. Seguimos aquí. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Espera! ¡No! 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 Bueno, ya condicioné un poquito aquí para las bebidas refrescantes ¿Ahora mí te estoy clavada? Nada más un ratito porque sí está muy fuerte el calor pero no pasa nada Bueno, ya te cuido, aquí te lo pido ¿Ahora? Yo te cuido Pero sí, no pasa nada ¿No me lo vas a amarrar? No, no me lo vas a amarrar No, pero, ya me lo vas a amarrar ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? como quiera con esta blota y no se vayan a pegar a mi cabello pues si sabes nadar no? si ya en el alfonso ya se echaba la sirenita si ahora viene la sirenita mamá ya voy la sirenita ya era porque la sirenita que está viendo que es por acá ahí está jajaja hola buenas tardes eso no 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 no